TAN DENTRO DE MÍ Wendolín, Me Olvidé de Vivir, Hey, Río Rebelde, Un Canto a Galicia y De Niña a Mujer son algunos de los muchos éxitos que ha interpretado Julio Iglesias a lo largo de 48 años de trayectoria artística y que en este 23 de septiembre cumple 73 años de edad. Con ventas de más de 300 millones de discos y 80 álbumes editados en todo el mundo en 14 idiomas, Julio Iglesias se dio a conocer en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1968 en el que ganó con su composición La Vida Sigue Igual. Antes de su faceta artística practicó el fútbol como portero del Real Madrid, pero un accidente automovilístico lo dejó casi paralítico en 1962, por lo que tuvo que retirarse. La música de Julio Iglesias se escucha en todo el mundo y sus presentaciones han sido memorables en lugares como Japón, Egipto y Australia. Ha sido galardonado con múltiples premios. Julio Iglesias se diversifica para complacer a todo tipo de público. Muestra de ello son sus interpretaciones en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. El ídolo de las multitudes es padre de ocho hijos, entre ellos el cantante Enrique Iglesias. Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid, España en 1943 y cumplirá 73 años el próximo 23 de septiembre. Notimex ¡Bravo! ¡Bravo!